el que no va a quedar y el que es jota por arriba el que es familia del ídolo dentro de la zona no se cruza a pie lo fue el gol y rojo y rojo y rojo y rojo y rojo otro agosto se duplaza se ha destrozado la última línea de poderes aprovechó su interno la tercera y presencia yo te dibujo que el medio rojo le quema ropa encuentro una pelota salida y la gente toma el ciengrito para el segundo suyo y el segundo de la municipal gol partido controlaísimo para municipal y 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